Este fin de semana una noticia sorprendió a la comunidad británica. Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, se casó en secreto por el rito católico con su esposa Carrie Simons. Boris Johnson es el primer ministro bautizado como católico. Su madre, Charlotte Johnson-Wall, lo convirtió en el primer católico bautizado en servir como primer ministro británico. Sin embargo, el mandatario abandonó la fe católica de su primera infancia cuando decidió unirse a la Iglesia de Inglaterra mientras estudiaba en Eton College. Desde entonces declaró que no era un cristiano practicante. Hasta allí parecía que el catolicismo de Boris Johnson era cuestión del pasado, pero el escenario cambió cuando su hijo Wilfred Johnson fue bautizado en la catedral de Westminster. el 12 de septiembre de 2020. Y este año, Boris Johnson volvió a sorprender al casarse el 29 de mayo en la misma catedral por el rito católico. El matrimonio católico del primer ministro generó una fuerte polémica porque se había casado anteriormente dos veces por la Iglesia Anglicana. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas católicas explicaron que los anteriores matrimonios no eran válidos porque no se habían celebrado por el rito católico. Respecto, la catedral de Westminster expidió una explicación. Los novios son feligreses de la parroquia de la catedral y católicos bautizados. Se tomaron todas las medidas necesarias, tanto en la ley civil como en la Iglesia, y se completaron todas las formalidades antes de la boda. Les deseamos toda la felicidad. Boris Johnson nació en Estados Unidos, en Nueva York. El día de su elección como primer ministro fue el 12 de diciembre, el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas. Poco después de convertirse en primer ministro, usó su mensaje de Navidad para hablar a favor de los cristianos perseguidos en todo el mundo. El día de Navidad, dijo, es ante todo una celebración del nacimiento de Jesucristo. Es un día de inestimable importancia para miles de millones de cristianos en todo el mundo. Hoy de todos los días quiero que recordemos a los cristianos de todo el mundo que enfrentan persecución. Continuó, para ellos el día de Navidad se marcará en privado, en secreto, quizás incluso en una celda de la prisión. Como primer ministro, eso es algo que quiero cambiar. Estamos con los cristianos en todas partes, en solidaridad, y defenderemos su derecho a practicar su fe. ¿Tú qué piensas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!